Tengo una pregunta, que ya sea la respuesta, es no, pero quiero intentarlo aún así. ¿Se puede transmitir la perspectiva? ¿Es posible hacer pensar algo similar a otra persona con tu visión del mundo? ¿Se puede, entre comillas, obligar a alguien que no quiere a filosofar? ¿Puede salvar a alguien de la eterna existencia ignorante de su propia existencia? En mis años de empezar en la filosofía, la ciencia, los temas económicos y sociales, caí en muchas reflexiones internas y muy personales, entre grandes hechos sociales de los que yo no era consciente, encontré una valiosa y contundente verdad. Te vas a morir. Simple, pero complejo. Sé consciente de esto. Tu recurso más valioso no es cuánto dinero tienes, cuántos amigos poses en Facebook o en la vida real, tus calificaciones de corrido de puro 10. Tu recurso más valioso es el tiempo. Imagínalo de esta manera. Tú en promedio vivirás 80 años. Suponiendo esto, podrás asumir la verdad, considerando que el promedio de audiencia que está en este canal ronda entre los 18 y 24 años. Entonces de esos 80, tú ya gastaste una cuarta parte de tu vida. Pongámoslo en perspectiva en algunas gráficas. Ahora supón que tú en promedio a los 60 a 65 años, tú económicamente hablando, ya no eres útil. Y es en esta edad en que procedes a disfrutar de tu trabajo y de los frutos sembrados. Eso quiere decir que solo tienes más o menos 38 años de vida productiva, es decir, más o menos 2.000 semanas. Imagínate ahora, todo esto no como un día más de tu vida, sino como un día menos. Entonces, es aquí donde me hago la pregunta. ¿En qué usarás tu tiempo? Muchas gracias por ver este video. Cualquier comentario puedes dejarlo aquí abajo. Y como nota adicional, he abierto una cuenta en Twitch en donde me he metido a la categoría de Just Sharing. En donde solamente vamos a hacer unos pequeños en vivos, hablando sobre filosofía, reflexiones, cosas random. Nada serio. Si ya tienes una cuenta ahí, pues puedes seguirme. Y si de lo contrario, pues les agradecería que se la crearan. Y por tu atención, muchas gracias. Gracias.